¿Qué es la plataforma de territorio? Decidimos utilizar Territorium como la plataforma de aprendizaje debido a que se me hacía una plataforma muy profesional. Siempre están pendientes si necesitamos alguna mejora o si nuestra plataforma sigue funcionando correctamente. Decidimos utilizar la plataforma de Territorium debido a la necesidad de incrementar las plataformas digitales en nuestra institución. También logramos innovar en la información y educación de nuestros estudiantes debido a que conjuntamos muchas herramientas en una sola. Por un lado estaba el sistema de gestión de aprendizaje donde estaban las tareas, los ejercicios, las prácticas y por otro lado las videoconferencias que era como el aula virtual de los alumnos. Es importante tener herramientas tecnológicas y digitales de fácil manejo para estudiantes y maestros. Es una nueva manera de comunicarse con los alumnos, seguir en contacto con ellos, ofrecerles cursos de capacitación o nuevas certificaciones. Yo recomendaría el uso de Territorium a otras instituciones debido a que puedes ver la evolución del aprendizaje del alumno desde diferentes puntos de vista. A través del portafolio de evidencias, a través de su asistencia o de su participación, sus tareas y sus ejercicios. Por su versatilidad, por su fácil manejo y además porque el soporte técnico es excelente en esta nueva era digital. Considero que la respuesta de los usuarios ante esta herramienta ha sido muy buena. La cantidad de alumnos que utiliza la plataforma de la institución actualmente es de 500. En primera instancia iniciamos con los de primer semestre. Posteriormente, la fuimos utilizando en cursos remediales, cursos abatinos y hemos pensado en incrementar más cursos utilizando Territorium. Considero que con el uso de esta plataforma logramos una transformación digital aplicada al aprendizaje debido a que algo que hacíamos normalmente como las clases presenciales, ahora las llevamos en línea desde nuestras casas y sin perder los objetivos de aprendizaje. Territorium es una plataforma digital integral, la cual es una pieza clave para la transformación de nuestros sistemas educativos. Posee una interfase intuitiva y social, prácticamente no existe una curva de aprendizaje para dominar su uso. Se favorece el aprendizaje colaborativo y por otro lado, por medio de las métricas, se puede realizar un seguimiento personalizado al alumno para así apoyarlo en sus áreas de oportunidad específicas. Esta herramienta también funciona como una red social de aprendizaje, por lo que la comunicación docente-alumno y alumno-alumno se ve favorecida. Antes de la implementación de la plataforma Territorium, el impartir nuestras materias de manera virtual representaba todo un desafío. Teníamos que recurrir a diferentes herramientas digitales para poder realizar nuestras actividades docentes. Debido a que la plataforma tiene una interfase intuitiva, es muy sencillo tanto para los alumnos como para los docentes y nos permite impartir nuestras materias sin recurrir a herramientas digitales externas. Durante esta pandemia, la plataforma me ayudó en la entrega de mis trabajos y en poder llevar mis clases de una manera más práctica. Yo considero que me ha dado un buen panorama, ya que todo lo que necesitaba sobre mis clases y avances lo encontraba muy fácilmente. Me adapté muy rápido, ya que la plataforma es muy fácil de utilizarla. Esta plataforma me ayuda a tener un mayor aprendizaje de manera en la que puedo llevar mis materias y contactarme de una mejor manera con mi profesor. Ya que es muy fácil interactuar con mis tareas, mis exámenes y mis clases. Yo considero que esta plataforma ha ayudado mucho a mis profesores en tener un contacto más directo y sin problema con los alumnos.